Bueno, pues aquí voy a cantar esta canción complicada, muy complicada como todas las que hace Maguata así que así se llama a ti lo sigo, así que a ver si os gusta Mira lo que te traigo los flores y ellas para tu manto las llevo para contarte para quererte para rezarte Señora ay madre del vacío te traigo cielo en los caminos de a mi carreta con sol y que te de campanita bien invito que el sombre con ternura me lleva a la luna donde está tu rocío y el sol que tu pongas en el cielo vaya aquí a tu romero pa' que encuentre tu camino señora te doy lo que más quiero que el sombre con ternura que el sombre con ternura que lleva a la laguna donde está tu rocío que el sombre con ternura 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 te traigo te traigo le traigo mis carretas caminando entre los pinos te doy lo que más quiero mi trocito de cielo mi simple camino es bastante complicadilla pero monita la verdad que es una rumbita monita venga pues espero que guste